Hoy estamos de Manteles Largos, 40 Preguntas con Vaitiari Mateos en ADN conmigo, mi partner de toda la vida, puro provincia power, Roberto Ruiz. Sabes que te quiero, pero eso de Manteles Largos se lo has dicho a Juan Pablo de Leo, se lo dijiste Mónica, ahí están los testigos, así que no te la voy a comprar, pero que somos partners, somos partners. No es cierto, pero tú eres un lugar especial en mi corazón, tú y toda la gente que viene de Sonora, de Jalisco, del Bajío. Con nuestra cajita de huevo Guadalupe. Exacto, exacto. Bueno, pues vamos a arrancar con las preguntas, tú tranquilo. Yo nervioso. Tú me dijiste que yo me dejara ir, me dejo ir. ¿Cuándo supo Josecito, Roberto José, que querías ser periodista? El periodista fue más ya viejón, ¿no? Porque empecé en La Autónoma, como tú bien sabes, en los noticieros de aquí en La Autónoma, entonces ahí fue cuando el tema de la noticia no está nada lejano, me empezó a guiñar el ojo y después me ofrecieron un casting para un canal de televisión ahí en Jalisco, C7, Sistema Jaliscense de Radio y Televisión, y de ahí dije, es lo mío, voy y me dejé ir como gordo en tobogán. ¿Qué canción de Dolido te gusta escuchar? Ah, Pepe, Pepe, por supuesto, o sea, no hay más. ¡Ah, José, José! Le vas a chillar, le vas a pegar. Claro, claro. Pepe, Pepe, con el, ¿cómo se llama? Con su respectivo... Con el gancho en el saco. Con su respectivo licorcito que acompaña. ¿Cuál es el valor más importante para ti? Honestidad. Tienes tres hijos, Constanza, está el batito Roberto y está nuestra querida Renata. ¿Te gustaría que se dedicaran al periodismo como papá, como mamá? Constanza le tira, fíjate, en tema de medios. Me gustaría, por un lado sí, por el otro no, por el tema de los sacrificios, que tú bien sabes que tiene esta bendita profesión. Las tres cosas que te gustan de Cristian Lara, ¿qué más te gustan? Una que es muy honesta, lo que lo dice, lo hace y lo cumple. Carácter, me gusta una mujer siempre de carácter fuerte y la otra, pues ve a la nomada. ¿Qué puedo decir de mi paisana? Es guapísima. Model 82 y no trae un patinón en esa cosa. Oye, ¿qué te saca de tus casillas? ¿Qué te enoja? ¿Qué te pone mal? Que enoja al emparejo. Personaje vivo o muerto que te gustaría entrevistar. Híjole, yo creo que me quedé con las ganas de Obama cuando me tocaba hacer las coberturas ahí y demás. Siempre me interesó platicar con él, entrevistarlo, por todo lo que significó cambio en tema política. Al día de hoy yo creo que será una plática bastante interesante y aparte porque es muy relajado. Poca gente sabe, pero tienes tatuajes. Correcto. Aquí viene un combo. ¿Cuántos tienes? ¿Se puede decir qué significan y te harías más? Tengo cuatro. Tengo los nombres de mis sobrinas, sobrinos. Están en la espalda y son la primera letra de cada uno de sus nombres. Y me voy a hacer más porque tengo tres hijos. Ok. ¿Algún día te veremos en Masterchef o no? Ya me invitaron, pero el tema de la gente es una locura. ¿A dónde te gusta ir a echar fiesta? Varecito. ¿Qué le da miedo a Roberto Ruiz? Eh, híjole, no cumplir como papá. Si me daba un poquito de miedo el cumplir las expectativas que tengo yo mismo hacia mí mismo como padre. ¿Qué te hace llorar? Uy, estoy bien rechillón. El tema de la familia. ¿Eres celoso con tus mujeres? Con Cristian no. Con Constancia y con Renata, pobrecitas, se las va a cargar Cleofas porque soy como la ch... ¿Cómo te gustaría que la gente te recordara? Como alguien que le gustaba hacer su trabajo, como alguien que se dedicaba, que lo daba todo, que al final de cuentas tomaba esta responsabilidad del micrófono y la cámara para tratar de hacer un cambio y que volteen a ver y decir, mira, ese vato, ese vato la gira, ese vato, tengo empatía con ese güey. Preguntas rápidas. ¿Chela o ron? Roncito. ¿Rock o metal? Rock. ¿Playa o bosque? Está yo me la sé. Pues es que bosquecito, yo la playa así como que tantos no. ¿Jalisco, Sonora o Ciudad de México? No, pues la Capirucha es donde está la papa, Sonora toda la vida, Jalisco no tengo que ser desagradecido, pero Sonora es Sonora. Oye, por último, ¿qué esperas de este nuevo proyecto? Nosotros, ustedes y los hechos con los Ruiz Lara, al lado de la mujer de tu vida. No tengo la menor idea de lo que vaya a pasar, creo que es una gran fórmula, creo que pueden salir cosas muy buenas. Además, platicar las cosas como las vemos en familia, que al final de cuentas es lo que está haciendo la gente, y exponer esos temas a través de un nuevo formato que pinta padre, entonces pues vamos a ver qué pasa. Bueno, pues así, ¿qué tal? ¿Bien? Espero seguir el gusto del público después de esto, ¿no? Yo creo que es al contrario. Y poder llegar a la casa bien, entonces de ahí fuera. Seguro que sí, seguro que sí va a fomentar ese amor que se tiene por los Ruiz Lara, y bueno, pues éxito en este gran proyecto. Te vamos una horita antes, pero te vamos tarde. ¡Gracias!